Eres tú mi amigo fiel Pues conmigo siempre estás Me proteges con tu amor Y a tu lado feliz soy Y aunque a veces soy infiel Tú a mi lado siempre estás Y me guías con tu luz Y me perdonas otro error Y a tu lado soy feliz Señor, cuánto te amo Eres tú mi amigo fiel Música Me diste salvación Pues confía en tu grande amor Y ahora eres mi Señor Y de tu mano ahora voy Y a tu lado soy feliz Oh Señor, cuánto te amo Eres tú mi amigo fiel Como tú no existe ni existirá Alguien más Eres el único rey El único salvador Eres tú mi amigo fiel Eres tú mi amigo fiel Como tú no existe ni existirá Como tú no existe ni existirá Yres tú mi amigo fiel Gracias.